Hola, muy buenas, soy Madresus y os voy a enseñar los logros del Magic 2013. Primer logro, maestro de desafío 10G, resolución de 10 desafíos. Tenéis que resolver los 10 desafíos que hay. Si queréis que os enseñe cómo se resuelve, me lo decís y os hago el vídeo. Terminado de magistrado 10G, resuelve el desafío de hacer con tu magistrado de 5 maneras posibles. Si queréis os hago el vídeo si no sabéis hacerlo. Magic de puzzling 5G, resuelve un desafío. Ya sabéis, si queréis os hago cómo se hace. Saborear el momento 10G, gana un duelo. Un duelo en campaña con biblioteca. Tenéis que, este logro se trata de vaciar la biblioteca de tu oponente. Y os sugiero que cojáis el drag, creo que se llama. El personaje que tiene el mazo rojo. Perdón, rojo no, azul, perdón. Perdonadme. Errante del remolino 10G, gana un duelo del campaña Planet Challenge. Pues eso, que en el campaña ganéis un duelo. Exterminador de dragones 20G, desarrollo, derroto a Nicolás Bola en el campaña venganza. En el campaña venganza, cuando paséis la primera campaña, no hay una campaña venganza que tenéis que derrotar a Nicolás Bola. Explorador, interpido, interpido. 10G, derrota a 10 encuentros. Pues eso, en el campaña tenéis que derrotar a 10 encuentros. Multidisciplinado, disciplinario. 15G, desbloquea una carta de cada uno de los 10 mazos distintos. Pues eso, tenéis que desbloquear los... 10 cartas de los 10 mazos. Si queréis, conced los códigos de... Para haceros bien el logro. Y os salta fácil. Desbloquea 30 cartas de un mazo. 15G, archivado. Es muy fácil. Tenéis que jugar más o menos 30 partidas o 20 si os doy los 10 códigos. Con 20 partidas que os cheis, os desbloqueáis 20 cartas de ese mazo y os salta el logro. Gigante de 2 cabezas. 10G, gana un duelo de gigante de 2 cabezas. Muy fácil. Último... Bueno, fácil para el que tenga amigos en este juego. Último, un mago en pie gana un duelo de 3 jugadores de 4 o de un jugador de duelo de gigante. 2 cabezas. Viaje por otros mundos. 10G, gana un duelo en X-Bone Life. Avatar de la masacre de 10G, gana un duelo cuando un oponente no controle ninguna criatura. La bestia anterior, 10G, gana un duelo controlando a una criatura con al menos 10 de fuerza. Maestro de la caza salvaje, 10G, gana un duelo controlado al menos con 10 criaturas. Lanza una criatura rara mítica, 10G. Pues eso, es muy fácil ese logro. El tipo de los héroes 5G. El tiempo de los héroes 5G. Derrota un encuentro. Impegable. 10G, gana un duelo de campaña con 20 o más vidas. Este es fácil, si no sabéis hacerlo, os sugiero que os cojáis el blanco que gana vida, que sería uno que se llama Luz. Y ese es el mejor para ganar vida. Invocador celeste. 5G, derrota hasta el rank en el campaña. Y perito de la memoria. 5G, accedido al administrador de mazos. Pues eso, cogeis, administráis el mazo como queráis y os dan el logro. Y son 5G, que este es muy fácil. Ya os diré los siguientes logros. Más adelante, los otros 5 que pondrán de DLC. Gracias por el vídeo. Si no sabéis hacer algún logro de esto, me avisáis. Y yo os ayudo sin ningún problema.